Gracias a la tecnología de resortes alemanes creamos el colchón de firmeza media alta con el mejor precio del mercado. Con la tecnología de nuestro resorte alemán fabricado especialmente un poco más grueso que el común que puedas encontrar en el mercado y en otras marcas, esto además te permite utilizarlo por ambos lados. La misma tecnología premium de acabados en nuestras telas que utiliza el colchón híbrido, hoy en nuestro colchón Duo Pocket y al mejor precio. Este colchón lo puedes encontrar en versiones de camas americanas, europeas, con o sin respaldo y además con la mejor tecnología ya que también puedes sumarle nuestro topper memory phone dejándolo casi igual a una de nuestras versiones hoteleras premium.